¡Guerreros, cabrones! ¡Que se oiga macizo! ¡Sondecito Costello, maestro! ¡Colabales! ¡Y parece que anda en la soyú, mi compa de él! ¡Una costa chica de Guerrero! ¡Es la amicuna! ¡El gusto de los años! ¡Vaya! ¡Es la amicuna! 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 ¡Es la maldición! ¡Es la amicuna! ¡Es la amicuna! ¡Es la amicuna! ¡Cupacayo! ¡Ya llegó el sonido de su paisano! ¡Guerreros, cabrones! ¡No, mamá! ¡Pero, cabrones! Hay que chingar un ingeniero, que lo siempre gusta es tú ¡Listo! ¡A la fina! ¡A la fina! ¡Luis hermosos! ¡Luis hermosos! Lusca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado que le pegamos! ¡Vamos con el revés! ¡Que siento que viene arriba, revés! ¡Ay, que va al revés! ¡Agárrate, cuidado que te pega! ¡Cuidado que le pegamos! ¡Háganse un ladito! ¡Ay, Dios mío! ¡Vértigo! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Bueno, bueno, señor! ¡Bueno, buen público! ¡Buena plaza! ¡Buen nombrado! ¡Buen, hombre! ¡Buen, hombre! ¡Buen, hombre! ¡Tres de las tres de las últimas! ¡Buen, hombre! ¡Buen, hombre! ¡Ahora sí! ¡Váyanse a los dos! ¡En él, sí! ¡Ale, él! ¡Está pasando bien! ¡Buen, hombre! ¡Se está pasando bien! ¡Se me hace que lo va a agarrar bien! ¡Se me hace que va a ser una punta grande! ¡Se me hace que va a ser buena! ¡Va a ser atractiva, llamativa! ¡Perdona! ¡En ese momento! ¡Estilo especial! ¡Sala y nueve, en ese momento! ¡Buen, hombre! ¡Era, él! ¡Era, él! ¡Bueno! ¡Buen, hombre! ¡A buyer, él, hombre! ¡Opera, él, hombre! ¡Garrote, Jerry! ¡El estilo especial de Zabuchi! ¡Al centro del ruedo! ¡Al torneo! ¡Hermana, Sonda, Mauri y Jiménez! ¡Esto es Caribeo! ¡Esto es el Juntil! ¡Esto es el Matuski! ¡Sí, señor! ¡De nuevo! ¡Lo de nuevo! ¡Se piensa que será! ¡Se piensa que será! ¡Se piensa que será! ¡El cambio a la revuelta! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Va a tonado! ¡Va a tonado! ¡El cambio a la revuelta! ¡Lo ha solo, no se lo va a ganar! ¡Garrote, Jerry! ¡El estilo especial de Zabuchi! ¡Al centro del ruedo! ¡Al torneo! ¡Hermana, Sonda, Mauri y Jiménez! ¡Esto es Caribeo! ¡Esto es el Juntil! ¡Esto es el Matuski! ¡Sí, señor! ¡Se piensa que será! ¡Se piensa que será! ¡Se piensa que será! ¡El cambio a la revuelta! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Va a tonado! ¡Va a tonado! ¡El cambio a la revuelta! ¡Lo ha solo, no se lo va a ganar! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡De duelo! ¡Y agarrones! ¡Esto es Caribeo! ¡Sí, señores! ¡Válgame Dios, será tuya, mía! ¡Acaricia la presa, la besa! ¡Aquí está! ¡Si le gustó la monta que se merece! ¡San Agustín Guapa Guerrero! ¡Ahí está! ¡Esto es Caribeo! ¡Venga la camarada! ¡Aquí muy mal a la puerta! ¡Y los que más le han funcionado! ¡La cena del Zompa y van! ¡Vámonos! 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 Ahora sí hay que ver el controlonero Y arriba, Guerrero Y arriba la montaña Y allá viene ese savecito Ahí lo tiene Ahí lo tiene Negrito Ahí lo tiene Negrito Fuego Negrito Agárrate Negrito Ahí te va La vuelta se logra el esclavo El Negrito lo lleva arriba Asegurado le pegó Cuidado, cuidado Negrito no te vayas Negrito no te vayas Ahí lo lleva bien Negrito Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! Y es el F3 de rancho El mamuchil ¡Lancuna! ¡Vamos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Lancuna! Ilá en ella ¡Sí! ¡Aquí viene la estrella de Witsupers, el F3! ¡Aquí se agarra, que bonito! ¡Ay, te va la vuelta! ¡Ay, te va la vuelta del tremendo F3! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos siguen aquí! ¡Nos siguen aquí! ¡Nos siguen aquí! ¡Atención! ¡Aquí viene el Treberto Borreguitos, el Rey de Or! ¡Ahí viene! ¡Está buscando el modo el Treberto Borreguito! ¡Está buscando el modo el Treberto Borreguitos, el Rey de Or! ¡El Borreguito de Patrón! ¡En el pasillero número cuatro! ¡En esta noche mágica de Jaripeo! ¡En la batería de Jaripeo, Jaripeo, Jaripeo! ¡Saludos, sí, guapas! ¡Saludos, sí, guapas! ¡Así se le empecé en la chanta patrón de la Dufín! ¡Con toros, con rancho, el guapúchil! ¡Es el Rey León! ¡Aquí viene el Treberto Borreguito! ¡Es el Rey de Or! ¡Así se le empecé en la chanta patrón de la Dufín! ¡Con toros, con rancho, el guapúchil! ¡Es el Rey León! ¡Aquí viene el Treberto Borreguito! ¡Es el Rey de Or! Se va, se fue el morredito, vino la base del Tremendo Rey, y además, la única de Guerrero, arriba San Agustín, 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 aquí vienen los morreditos... viento São scheme, viento, São scheme, viento, subjected два marcadoras! Viene, 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 viene con todo Viene con todo, viene con todo ¡Vamos! ¡Vinco! ¡Ay, grande primo! Y ahí te va la primera, la segunda, la tercera La vuelta del suelo La vuelta del suelo La cintura, la cintura del cobrerito ¡Qué jugada! ¡Sí, señor! ¡Es la suela roja! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugada! ¡Grande perrona! ¡Es el suelo roja! ¡Granayana, ayúdenos! ¡Bantorado, bandorado! ¡Bantorado, bandorado! ¡Bantorado! 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 ¡Y una vez, no lo saben, ese no para me sorrirse ¡Es el avión de Querétaro! ¡Es el avión de Querétaro y el mejor no está! ¡Es el avión de Querétaro! ¡Es el avión de Querétaro! ¡Es el avión de Querétaro! La vuelta se va, la cintura del avión, la vuelta del meibolista, la cintura del avión, la vuelta del meibolista, se lo va a llevar, mira la voz, la vuelta del meibolista, tremenda, la astucia del meibolista, la va a llevar, la vuelta del meibolista, un toro negro como la noche, la vuelta del meibolista, se lo va a llevar, la vuelta del meibolista, la cintura del avión, la vuelta del meibolista, se lo va a llevar, mira la voz, la vuelta del meibolista, tremenda, la astucia del meibolista, no pudo,no pudo, no pudo,no pudo, no pudo. ¡Vamos! 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 ¡Venga, ¡no fueco! ¡Ahorita va! ¡El primer favor es la chifre pil! ¡El turco de la Magical! ¡Se va, se queda, se va, se queda, se fue! ¡Sí! ¡Y listo, dice! ¡Aplauda por aquí! ¡Aplauda, ¡no fueco! ¡Ahorita va! ¡El primer favor es la chifre pil! ¡El turco de la Magical! ¡Se va, se queda, se va, se queda, se queda, se va, se queda! ¡Se fue! ¡Bárbaro! ¡Es el chifre pil! ¡Hoy por hoy! ¡No fueco en el terreno! ¡Apróvéchalo porque desean de apretos este frío en este agua! ¡Avámonos porque nos faltan todos todavía! ¡Avámonos porque nos faltan todos todavía! ¡Parece que vaya a ver si ahora se está a un lato, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro! ¡Avámonos! ¡Avámonos, ávamo! ¡Vamos a ver el número 8! ¡Aquí se que viene el avión de Querétaro! ¡Aquí se que viene el avión de Querétaro! ¡Va a terrizar en los lobos de la Twitch y el avión! ¡Va a terrizar en los lobos de la Twitch y el avión! ¡Ahí viene! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Pico! ¡Hay que ver el avión de Querétaro! ¡Hay que ver la Twitch y la vuelta a Perrona! ¡La vuelta a Perrona! ¡La vuelta a Perrona! ¡El avión a terrizar de조 perfecto! ¡Aterrizar de조 perfecto! ¡La Quick yelavalo! ¡La Quick yelavalo! ¡Sí, señores! ¡El aplauso, el aplauso a tener Alcarbono, a tener Alcarbono! ¡El avión de Querétaro! ¡El avión de Querétaro! ¡Ha tomado Eltono empang álvarado! ¡Se va a cuerdo, enamorado! La Parca de Querétaro Es el Ecclesi de Ranca Ramonchil Ahí viene, ahí viene, ahí viene, listo Y se va a volar ¡Aquí está la parca de Querétaro! ¡Una vuelta extraordinaria! ¡Aquí está la parca de Querétaro! ¡Una vuelta extraordinaria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítenselo, cuidado! ¡Valga me dio plantado en mi santo rostro! ¡Valga me dio plantado en mi santo rostro! ¡Valga me dio plantado en mi santo rostro! ¡La Parca me dio plantado en mi santo rostro! ¡Aquí está, vienen, vienen, vienen! ¡Que se quiere! ¡Ay, a la ciudad de la ciudad de Peron! ¡A la ciudad de Peron! ¡Cuarta! ¡Cuarta, señor! ¡La vuelta cerrada! ¡Se nombra cien pueblos! ¡Se nombra cien pueblos! ¡Al dentro del ruedón! ¡Viva, señor! ¡Llamar! ¡Quienes brancos! ¡Qué generancia! ¡Que tormenta! ¡Que tomo! ¡Que echinete! ¡Que la ciudad de Peron! ¡Se va! ¡El patio se va! El cambio se queda, me ha gustado la zona de la altobanzas, me ha gustado Sanamotín, me ha gustado el serbo en un chip, se logra blanco de Querétaro, el que va arriba, se bajó. ¡No te vayas, blanco de Querétaro! ¡Qué forma, qué manera, qué estilo, me asombraron!